Con una inversión de más de 120 millones de colones, esta semana la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas puso en práctica el Software Plan, que viene a modernizar todo el sistema operativo de la institución. Así lo explicó el alcalde José Rojas por medio de su perfil en Facebook. Informó que pasaron de un sistema en Excel que tenía más de 20 años en la municipalidad a un sistema moderno totalmente digital. Precisa que esto es el resultado del trabajo realizado por todo un equipo de trabajo, informática, tesorería, contaduría, presupuesto, proveeduría, departamento legal, administración tributaria, entre otros, además del apoyo de la Alcaldía y el Consejo Municipal. Desde el año 2012 la municipalidad debía de cumplir con las normas internacionales de contabilidad del sector público y para ello tenía que instalar un nuevo software como el que ya se cuenta.